Música ¿Sabías que? Todo Roblox es una página llena de información sobre cómo conseguir Robux gratis, los nuevos promocodes y eventos divertidos en Roblox. Además te guiará cómo crear tu propio juego. Tómate un respiro y visita todo Roblox. Dejaré el link en la descripción. Hola, chicos, ¿cómo están? Hoy me convertiré en una planta. A ver qué hacen las personas, ¿verdad? Ahora sí a cambiarme. Ay, ¿qué tal, planta? Ja, 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 pues no había traje de planta, ja, ja, ja. Entonces me vestí de cactus, ja, ja. Se podría decir que es una planta, no, ja, ja, ja. Me puse una cara, pero la... ¿Verdad? No sé si las plantas tengan cara, pero yo digo que esta cara parece de planta con necesidad de agua, je, je, je. Miren, ya entré en esta casa y vive una señora y su hija, j'si, j'si. Ahora vamos a echarles unas bombas, ja, ja, ja. Ya te vi, maa. Ah, me lleva la pantufla. Ya me vio. Ja, 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 ja. Desapareció, ya se fue lo bueno. Si no me iba a banear su mamá, ja, ja. Hija, hija, ¿dónde estás? Hija, Aria. ¿Dónde está mi hija, Aria? ¡Ay, qué miedo con el dueño de la casa, ja, ja, j'si. Tiene una cara bien rara. Aquí en esta maceta no me van a encontrar, muajajaja. ¿Dónde, dónde? Creo que ya me vio. Oh, no, oh, oh, oh. Hola. Hola. Adiós. Espera, ¿qué? Ah, 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 ah. Después de alba caída de hace rato se me rompió una hoja, ni modo, entonces vi que unos tienen una fiesta de piscina y no me invitaron, ja, ja, j'si. Así que entré a la fiesta. El problema es que están abajo y no quiero que me vean, así que tengo que hacer un plan para poder colarme en la fiesta. Pues según mi plan, ja, ja, iré pedacito de aquí hasta las escaleras. Cuando los niños no estén mirando las escaleras, bajaré por las escaleras y me esconderé en la planta más cercana que es esa, j'si, j'si. Según yo el plan no tiene que fallar. Bueno, eso espero, ¿verdad? ¿Qué me ve? Nada, nada. Amigo, hay alguien en la maceta. Vámonos, a correrle. Estoy en esta casita y cuando entré no había nadie, j'si. Ya se va, ya se va, mejor banknos o me van a banear otra vez, ja, ja, ja. Hola, niños. Miren hay alguien adentro, jis, si vamos a entrar. Ahora donde me pongo, porque no hay muchas macetas aquí, ah, donde, donde. Ya aquí como en la mesita, jis, jis, una plantita de mesa, jj. Jajaja, ¿qué está haciendo la señora? Mejor así o si no me roban. Al parecer la donita va a comerse un rico pollo con frijoles y arroz. Oye ya te vi. Ay santo dios. Planta vete. Oye ahora sí lárgate. No jejejejejejeje. ¿Qué te largués te dije? No bobo, porque siempre me quieren disparar solo, soy una plantita, cactus. No bobo, otra vez no bobo. Ricos helados. Ya cactus, vete cactus. Pero me invitaron y soy una plantita, jis, jis. Nadie te invitó, te invitaste solo. Ahora vete, ya vete cactus, no te subas a mi carro. Pero somos amigos. No, no somos amigos, no. Sí. Pero no es motivo que te subas al carro. Pero me invito a tu amigo el Kevin. Ash. Miren un señor me llevó volando, uy, soy una plantita voladora. No me vaya a soltar. Ay, 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 ay. Ayuda, chene, agua, se quema, ay, ay, ay. Soy una planta. Y hablas. Si es que las plantas de ahora ya estamos evolucionadas, y si si hablamos y bailamos. Seré una planta cuando me llene agüita y seré un cactus gigante, eh. Mami, ayúdame a echarle agua al cactus para que crezca. Si, ya creci. Creció. Jiji, si, bueno, chicas y chicos, espero que les haya gustado mucho el videito de Siendo Planta. Medio cactus también, jajaja, en Brocaven, los quiero muchísimo. Les mando saludos a todos y nos vemos en un próximo videito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!